Bienvenido Aquí es otra ruta Aquí hay otra ruta Ahí está el puente Ahí está, es otra ruta Ya Una ruta que conecta para camino 5 Sube para la parte de arriba Ya Quiz caminos Ya De la parte de arriba Sube para la parte Sube al Cone Fue la parte de arriba Esos se enfocan A esas Ya la parte de arriba Fue Antes Cue En Gracias por ver el video.